Y no te endurezco el corazón, porque Cristo es mi corazón. Y no te endurezco el corazón, porque Cristo dio en el alma en sus manos. Y no te endurezco el corazón, porque Cristo dio en el alma en sus manos. 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 Y no te endurezco el corazón, porque Cristo dio en el alma en sus manos. Y no te endurezco el corazón, porque Cristo dio en el alma en sus manos. Cristo dio en el alma en sus manos. Y no te endurezco el corazón, porque Cristo dio en el alma en sus manos. 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 Y no te endurezco el corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.